Hoy vamos a hacer un pie de calabaza tipo keto con ingredientes que no te vas a sentir culposa por comer un postrecillo de más. Y los ingredientes son, vamos a utilizar harina de almendra. Les estoy enseñando más o menos las marcas que uso, pero no tienen que usar esas precisamente para que se den solo una idea. Vamos a utilizar dos tazas de harina de almendra, sustituto de azúcar que es el hidritol, este es el que vamos a usar. También vamos a ocupar media taza de harina de coco y canela o especies para pie de calabaza y vainilla de la que ustedes prefieran. También vamos a ocupar una barra de mantequilla a temperatura ambiente. Vamos a utilizar, ustedes pueden utilizar los moldes que ustedes gusten, pero ahora los vamos a hacer en este de muffins para que salgan individuales y sea menos la culpa. Ahora vamos a medir. nuestras dos tazas de harina de almendra, aquí va una, dos, media de coco, esta media. Ahora le vamos a poner media taza de azúcar, sustituto, listo. Vamos a agregar nuestra mantequilla, toda la barrita, no le tenga miedo, no pasa nada. La vainilla, una tapita, una tapita y canela para darle sabor. Ya se mete un poquito. Vamos a usar una cucharadita. Copeteadita, si se les va un poquito no pasa nada. Se le da muy buen sabor a la galleta. Ahí está, miren. Vamos a empezar a mezclar. También no les comenté, pero también le podemos poner una cucharadita de este, que es para unir toda nuestra galleta. Le vamos a poner una cucharadita. Le vamos a poner una cucharadita, la más chiquitita. Así, más o menos. Así, vamos haciendo a un lado nuestros ingredientes y aquí vamos a empezar con la mano. La mantequilla va a hacer que se una toda nuestra galleta. Y así debe de quedar. Nuestra galleta, ya toda unida, el azúcar y toda la galleta queda perfecta. Ahora vamos a precalentar nuestro horno a 350 grados. Bueno, pues ahora vamos a acomodar nuestro molde y vamos a empezar primeramente agarrando mantequilla y poniendo en nuestros moldes. Si va a hacer uno solo, pues se hace el mismo procedimiento. Pero como vamos a hacer estos individuales chiquitos, unos mini pies, vamos a utilizar la mantequilla. Yo recorté estos papelitos que vamos a usar, a ponerlos abajo de nuestros moldes para que cuando lo podamos sacar se pueda despegar fácil. Y también vamos a utilizar estas tiras para ponerlas alrededor. Vamos a utilizar papel para hornear y voy a recortar unas tiras. Aquí ya corté unos tres pedazos que vamos a cortar por la mitad. Ahí está el tirero. Ahora vamos a empezar con nuestra galleta. Aquí ya empecé. Miren. A ponerle la base. Vamos a tratar de que esté hasta arriba la galleta porque para que cuando se lleve el bocado a la boca traiga galleta todo alrededor. Y así queda nuestro molde ya con la galleta. Nuestro horno ya lo tenemos precalentado a 350 y va al horno la galleta por 10 minutos más o menos. Ahora vamos a sacar del horno nuestra galleta después de 10 minutos. Aquí se quebró poquito. Lo que estoy haciendo es pasar el dedo para como rezanar esa parte. Está caliente, así es que cuiden eso. Todavía está blandita, pero ya no quiero que se siga quemando más las orillitas. Así lo vamos a dejar que se repose en lo que hacemos el relleno. Si fuera un molde grande, se deja de 10 a 15 minutos la galleta dentro del horno. Bueno, ahora vamos a hacer nuestro relleno. ¿Y qué vamos a ocupar? Cuatro huevos. Primeramente cuatro huevos. Y una lata de puré de calabaza de, esta dice, 425 gramos de la marca que ustedes gusten. Dos paquetes de queso crema y crema agria. Bueno, ahora vamos a empezar con nuestro relleno de queso. Vamos abriendo nuestros dos paquetes de queso. Ya puse uno, aquí vamos a poner el otro. Y para que no desperdiciemos, le vamos a quitarle todo lo que queda en la bolsita. Ahí está. Vamos a empezar con nuestra batidora a mezclar el queso. Para que se vaya mezclando bien, se le vaya quitando todos los brumos. Y vamos a ponerle a desgratarlo bien. Ahora vamos a despegar con una miserable de estas. Es una palita, ¿eh? Este, a despegar las paredes de nuestro refractario para que se siga mezclando bien. Ahí está. Y le damos una más. Miren, así se tiene que ver nuestra mezcla. Cremosita, bien incorporada, nada de brumo. Súper cremosa. Así. Nuestra lata de calabaza vamos a agregarla. Toda. Vamos a ser generosos porque es de calabaza, ¿verdad? Vamos a ir poniendo nuestros huevos. Pero lo vamos a ir poniendo de uno por uno. Le vamos agregando uno. Y vamos a hacer esto porque si sale echado a perder, más vale que caiga aquí y no en nuestra mezcla. Tampoco para que no se nos vayan las cáscaras. Ya me pasó, ¿eh? Una vez se me fueron algunas cáscaras y ¡ay, qué vergüenza! Así es que mejor hay que hacer esto para asegurar no pasar vergüenza. Esta vainilla, se me estaba olvidando. Vamos a ponerle nuestra vainilla. Ya, muy bien. Nuestra crema. Le vamos a poner un cuarto. Un cuarto de crema. Ahí está. De madria. Bueno, vamos a ponerle unas dos cucharaditas de harina de almendra. Otra media taza de azúcar es eritritol, nuestro sustituto. Y empezamos a mezclar. Vamos a empezar a rellenar nuestros moldes. No les dé miedo que se quede, que llegue hasta el borde. Revita. Nos va a sobrar receta. Podemos hacer más galleta y ponerlo en un molde más pequeño, un seis yo creo. Y pueden hacer estos dos chiquitos y otro más pequeñito. Ahora puse agua a hervir. Y la vamos a poner en el recipiente porque este pie va a baño María. Voy a poner en el recipiente. Voy a poner en la cocina. Y vamos a poner en la cocina. Y vamos a poner en la cocina. Este, van a ir. 45 minutos a 350. Ya terminamos de hornear nuestros muffins, cheese cake de calabaza, ahora lo que vamos a hacer es dejarlo reposar, este fue el que nos sobró, voy a tapar con papel transparente y los vamos a meter al refrigerador. Esto se desmolda hasta el día siguiente, hasta mañana lo vamos a ver. Bueno pues hoy vamos a sacar nuestro pie de calabaza del refrigerador, acompáñenme. Utilizando nuestro papel, miren aquí ya salió este. ¿Cómo le damos la vuelta? Ahí está, ya salió el primero, cheese cake mini, miren la galleta como queda de abajo. Y este, que bonito queda de abajo. Ahora vamos a utilizar para servir nuestro pie de calabaza, un poco de whipped cream. Listo. Vamos a ver que tal quedó, si no probamos. Vengan, vengan, acérquense, acérquense. Bueno, esta fue nuestra receta del día de hoy y no olviden suscribirse al canal, por favor. Y darle manita arriba, que suene la campanita, por favor. Y esto va a ayudar para que ustedes sepan cuando estamos subiendo un video nuevo. Gracias. Bye.